Mi queridísima Adriana Braniff, ¿dónde andas, Adriana? Platícanos, ¿cómo estás? ¿A poco o no? Ya valimos. Estoy muerta de risa de escucharte, porque sí, también leyendo a los del auditorio, pues sí, te da tantita como comezón en la garganta o algo así, ya te entra la paranoia, ¿no? Ya valimos, o sea, ya valimos. Oye, ahorita le mandé un meme a Adriana, que me dio mucha risa, que está Pedrito Fernández así pensando, ya sabes, en esta escena. Oye, y los que compraron papel de baño en marzo, ¿todavía tendrán? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se puso la gente de loca? Empezó a comprar papel de baño, pero a lo baboso. Era increíble, íbamos Adriana y yo, llegamos a la oficina, oye, ¿y tienes papel? Sí, ¿no? Pues es que ahí vengo, entre corte y corte, voy a ver si ya llegó el papel al Walmart. Yo conozco a alguien que compró todo el agua del lugar también. Sí, 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 en lo que sí, en lo que sí. Pues yo prefiero tener agua que papel, pues como quiera el agüita lava, como quiera. Oye, Adriana, pues a ver, ¿qué pasa a nivel político en los Estados Unidos? Ayer Donald Trump sale de reclusión, ya lo dan de alta, se va a la Casa Blanca. ¿Qué opinas al respecto? A ver. Pues sí, fíjate que esta es la saga médico-política actual de los Estados Unidos, porque ya la campaña de Donald Trump, podemos decir que entró a una segunda temporada, que se llama El Retorno Épico. El Retorno Épico de Donald Trump, porque ya el siguiente proyecto, pues es cambiar este, o utilizar este diagnóstico del COVID para un triunfo, porque pues ya el presidente dicen que ya no tiene síntomas. El hecho es que, pues esto lo vimos como un reality show, Pedro, como un gran espectáculo, en el que pues el presidente seguramente cuando lo pensó dijo que esto se iba a ver muy bien en televisión, y efectivamente pues es un showman y se vio muy bien en televisión. La salida del hospital siendo un super spreader, porque está en pleno contagio, poniendo en riesgo a los del servicio secreto que manejaron el helicóptero, el Marine One, porque sí, ayer lo comentábamos, estas personas están preparadas para recibir una bala por el presidente, pero no una bala del presidente, que sería en este caso si los contagia, ¿no? Y luego la llegada a la Casa Blanca, donde sí lo vimos subir al balcón con dificultad después para respirar, se quita el tapabocas. Ya esa imagen de quitarse el tapabocas, pues ya recorrió el mundo definitivamente. Se lo quita, no sé si como un gesto de fortaleza, o porque no podía respirar, porque verdaderamente se le veía dificultad para respirar, y el mensaje, bueno, ahí lo vemos bajar del helicóptero, y sí, nos suben las escalinatas. De hecho, esto ya se hizo también como un video promocional del presidente Donald Trump, que está recorriendo las redes. Pero el mensaje que pasabas hace rato, Pedro, el mensaje del presidente, que si lo tienen por ahí me gustaría que lo volvieran a poner, si no te importa, porque lo que dice, pues sí está para analizarse, Pedro. A ver, pónganlo, por favor. Y sé que hay un riesgo, hay un peligro, pero eso está bien. Y ahora soy mejor, y tal vez soy inmunico, no sé. Pero no dejes que dominar sus vidas, salgan. Soy inmune, no lo sé, salgan, me siento mejor que hace 20 años. O sea, las palabras del presidente, híjole, son irresponsables, ¿no, Adriana? Pues sí, ¿cómo se va a sentir mejor que hace 20 años? O sea, es como si a ti te dan un coctelito de esos que le dieron, pues ya no eres de 40, sino de 20, ¿no? Y yo ya no soy de 50, sino de 30. Pues no, imagínate, ¿no? Y luego dice, no tengan... Está bien, ¿no? No tengan miedo, dice. Pues sí, es que es muy fácil decir no tengan miedo cuando vas en el avión. Te vas a echar en el paracaídas, pero eres el único que trae paracaídas. Y los demás no, y les dices no tengan miedo. Ahora, a ver, hablemos de las consecuencias políticas. ¿Por qué lo está haciendo el presidente así? Porque, mira, el presidente ha intentado por todos lados que la gente salga a votar. El presidente de los Estados Unidos quiere que la gente vaya en persona a votar porque siente que el voto por correo le va a hacer fraude. Y quiere que... Inclusive pidiéndole a la gente que si ya votó por correo, lo vuelva a hacer en persona cometiendo así un delito electoral. Así lo dijo, Adriana. Adriana, así lo dijo. Dijo, si ya votaron por correo, no importa, salgan a votar otra vez. Y entonces haciendo una contabilización doble del voto. Es un delito electoral horrible en los Estados Unidos. Pero ¿por qué querrá el presidente decirle a la gente no tengan miedo? Aparte en una época en donde se van a intensificar los casos producto del clima. El clima va a traer un clima mucho más frío, va a traer contagios, va a traer gripas, va a traer neumonías, va a traer influenzas, que se van a juntar el hambre con las ganas de comer. Qué mal timing para hacer un comentario de esta índole. Sí, definitivamente el mensaje que siento que quiere dar el presidente es minimizar la pandemia otra vez, porque precisamente esa es la bandera del opositor, de Joe Biden, de Kamala Harris, que están manejando el mal manejo que hizo de la pandemia Donald Trump. Y si vemos que Donald Trump le da el COVID, hasta lo hospitalizan, y en tres días sale de 50 años en vez de 70 años, pues esa retórica se acaba. ¿Cuál justificación de estar diciendo que el presidente manejó mal la pandemia? Y responsable también, Pedro, porque si el presidente lo dan de alta, como han dicho que van a darlo próximamente, pues hay que ver que existe lo que se llama el COVID fog, que es lo que nos han venido diciendo todos los que han sufrido este padecimiento, que es, bueno, después de que te dé el coronavirus, hay dos opciones o dos escenarios. Que en peores la segunda semana, que esperamos que no sea el escenario del presidente, o que vayas mejorando, pero con este COVID fog, o sea, como que la mente no muy bien, con ansiedad, con dificultad para concentrarte, problemas para pensar, o sea, casi, casi como un Donald Trump antes del COVID. Así es como se sienten. Y pues un presidente dado de alta no significa un presidente saludable. Yo no veo cómo es que están ahorita manejando que el presidente está puestísimo para el debate de Miami dentro de la próxima semana, porque pues eso serían dos semanas, a dos semanas de que le detectan el COVID. Y pues sí es un timing extraño, muy coincidente, que dos semanas, que es el tiempo de la quarantine, pues ya esté listo para el debate en Miami. Miami, vamos a ver qué pasa. El que sí va a ser es el de esta semana de Kamala con Mike Pence. Vamos a estar muy al pendiente. Y pues así está la cosa. Una carrera política y una campaña electoral que verdaderamente cambia día con día. Qué sorpresas. Decía yo que es como una película o como un cuadro de Dalí, actualmente la campaña política de los Estados Unidos. Oye, mientras tanto, el presidente entiendo el tratamiento que está tomando es el de Remdesivir, que es este medicamento. No, ¿sabes por qué me llama la atención? Porque él ha hecho mucho alarde de la hidroxicloroquina. Y no está tomando hidroxicloroquina, está tomando Remdesivir. Sí, es la medicina experimental, ¿no? No está aprobada todavía por la FDA. Y tiene una cantidad de efectos colaterales, pues que son prácticamente los efectos. Es Donald Trump, o sea, el efecto colateral es Donald Trump. Pues mira, chance y uno de los efectos, entiendo, del Remdesivir es la generación de dopamina. Y la dopamina te da un sentimiento de alegría y saciedad, que es el principio de la drogadicción. Entonces, pues por eso seguramente se ha de sentir como hace 20 años. Pues sí, Pedro, vamos a estar muy al pendiente con el debate de mañana. Se va a poner bueno porque, por tu pronóstico, ¿cuál es tu pronóstico? No, pues que Kamala Harris se va a devorar a este Mike Pence. Se lo va a devorar, se lo va a desayunar, porque Kamala Harris, si para algo es buena, es para el discurso. Se lo va a... y Pence no es por nada, pero tiene más gracia una palmera borracha de sol. Así de fácil. Así de fácil. Es como el maniquí de la Casa Blanca. Exacto. Pero ustedes, quiero una pausa, mi querida Braniff. Te mando un beso. Mañana nos estamos viendo por allá. Gracias, Pedro, que estés muy bien.